Dios, a ti me debo Toma mi vida y hazla de nuevo Que hoy mi llanto se haga tu templo Que toda angustia deje de serlo Dios, mi Dios supremo Amarte quiero Dios, a ti me debo Toma mi vida y hazla de nuevo Que hoy mi llanto se haga tu templo Que toda angustia deje de serlo Dios, mi Dios supremo Amarte quiero Toma mis manos, fiel alfarero Yo quiero hoy cantar tu gloria Dejar mis miedos Y si no puedo seguir Porque se ha vuelto oscuro mi camino Siempre estaré alabándote Tú eres mi fortaleza y mi escudo Y si mi vida se vuelve gris Yo clamaré a ti con alabanzas Porque aún en valles de soledad Tú eres mi pronto auxilio y esperanza Dios, tú eres tan bueno Que no merezco tu pedo Y siempre en cada tempestad Llegas de nuevo Llegas de nuevo Y si no puedo seguir Porque se ha vuelto oscuro mi camino Siempre estaré alabándote Tú eres mi fortaleza y mi escudo Y si mi vida se vuelve gris Yo clamaré a ti con alabanzas Porque aún en valles de soledad Tú eres mi pronto auxilio y esperanza Todes esos años Yo clamaré a ti con alabanzas